Música Conforme a esta otra unidad, porque tenemos un aspecto de encuentro en el que, por nuestra parte, las actividades básicas que ahora tenemos en el mapa y que vamos a analizar un poco más en detalle para el caso de esta manera, esa es la administración de la Junta de Castilla y Región, lo que nos van a servir es para que os conocéis, todas las áreas funcionales, estamos definiendo... Bueno, pues hoy estamos aquí en Zamora, hemos convocado a los municipios, así creo que son 121 municipios, correspondientes a ocho de las unidades básicas de ordenación que hemos propuesto recientemente, y la idea de este encuentro es especialmente contar a todos esos municipios, explicarles a todos esos municipios en qué fase se encuentra el proyecto de ordenación del territorio, un proyecto y un modelo que se inició en la legislatura pasada, y que nos encontramos ahora en lo que entendemos que es un paso decisivo, saben que el día 30 de septiembre se presentó el consejero de la Presidencia, presentó lo que entendemos que es un primer borrador del mapa de unidades básicas de ordenación del territorio, también en esa presentación dijimos que queríamos que fuese un mapa totalmente consensuado con la población, que los ciudadanos participasen, que los municipios participasen, y por ese motivo hemos colgado ese mapa, esa propuesta de mapa en el apartado de participación del Gobierno Abierto, hemos dado tres meses para que los ciudadanos puedan verlo, puedan consultarlo, puedan hacer sugerencias, puedan hacer alegaciones, lo que consideren oportuno, y de forma paralela nos estamos haciendo visitas por todas las provincias, tanto con el apoyo de los delegados territoriales como por nosotros mismos, estamos haciendo visitas a todas las provincias precisamente para contarlo. ¿El objeto de la reunión cuál es? Pues por un lado explicarles el modelo, y por otro lado el poder escucharles el que hoy mismo aquí en la reunión nos puedan preguntar todas las dudas, todas las sugerencias que consideren oportuno. ¡Gracias!